El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Sus propuestas al gobierno nacional en los diálogos regionales vinculantes que buscan tener en cuenta las ideas y necesidades de la comunidad para plasmarlas en el plan de desarrollo del país. Empresarios y emprendedores de Barranca Bermeja hicieron parte de Barranca Bermeja Destino de Inversiones, evento que logró impulsar a quienes quieren hacer grandes sus ideas. En el barrio Las Playas, como una uno de Barranca Bermeja, un domiciliario resultó herido luego de tratar de huir de un intento de hurto. Una mujer de 60 años que se encontraba desaparecida fue hallada en una alcantarilla en la que estuvo durante días, sin comida ni agua luego de caer por accidente. Las autoridades lograron la captura de cuatro personas señaladas de pertenecer a las autodefensas gaitanistas de Colombia en el corregimiento El Llanito de Barranca Bermeja. Gobernador de Santander realiza taller sobre la prevención de reclutamiento forzado en jóvenes del colegio Intecova. En los deportes, inscripciones abiertas para torneo de softball en la cancha de la Libertad, para que equipos que quieran hacer parte se inscriban hasta el 23 de noviembre. El 12 de noviembre se realizará el primer campeonato abierto de fútbol en la cancha del barrio La Esperanza. Y al cierre, la invitación a toda la comunidad barranqueña es para que asistan a partir de este 5 de noviembre a la Casa del Libro Total, donde se desarrollará el quinto festival Aver Teatro. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace en noticias. Fiscalía General de la Nación entregó cifras de feminicidios ocurridos en el Magdalena Medio en lo corrido del presente año. La fiscal Fabiola Wilches habló acerca del alto porcentaje de esclarecimiento y orden de captura de responsables de feminicidio en el Magdalena Medio en lo corrido del presente año. Dentro de esos casos, la fiscalía, todos ellos se encuentran esclarecidos. Es decir, se pudo establecer quién fue el actor o el perpetrador de este grave suceso atentado contra nuestras mujeres. En el cual, además, también se pudo establecer que existió un ciclo de violencia y se pudo establecer que estas mujeres fueron instrumentalizadas por esos actores. La fiscalía esclareció estos hechos, logró identificar quién fue el autor de los mismos, establecer el nexo causal entre el hecho y la persona y, además, la expedición de las órdenes de captura para que estas personas efectivamente fueran materializadas por captura y fueran cobijadas con una medida de aseguramiento. Joana Paola Chávez Guzmán, de 41 años de edad, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en el baúl de su carro, el cual se encontraba parqueado en su propia casa en Barranca Bermeja, el 21 de marzo. Su asesino se encuentra prófugo de la justicia. Paula Valentina Martínez Zapata, de 16 años de edad, quien fue asesinada por su pareja en una discusión en la que, en medio del forcejeo, su agresor accionó un arma de fuego con la que le provocó la muerte en el municipio de Cimitarra. Su agresor fue capturado y judicializado y los hechos ocurrieron el 16 de julio. Urbana Pérez Sayas, de 34 años de edad, quien fue ingresada con varias heridas causadas por arma cortopunzante, la mayoría de ellas en la espalda, causadas por su pareja sentimental en el municipio de Cimití, el 14 de agosto. Su agresor fue capturado. O Mayra Quintero Contreras, de 54 años de edad, atacada brutalmente a golpes por su pareja sentimental, el 17 de octubre en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Duró 11 días en coma y finalmente falleció el pasado 31 de octubre. Su agresor fue capturado. Por otra parte, dos casos relevantes en Barranca Bermeja son el feminicidio de María Angélica Polanco, de 34 años de edad, quien se desempeñaba como docente. Su cuerpo fue hallado en una cañada del Corregimiento El Llanito, en Barranca Bermeja. El cuerpo presentaba fracturas, sin embargo, medicina legal no reveló la causa de la muerte. Este hecho ocurrió el 17 de julio del año 2020 y su agresor aún sigue prófugo de la justicia. Se digne moreno de 39 años de edad, hallada en el río Magdalena a la altura del barrio Arenal, su madre asegura que su cuerpo fue hallado con signos de violencia sexual. Este hecho ocurrió el 6 de junio de 2020 y su agresor aún sigue prófugo de la justicia. Estos son solo algunos de los casos de feminicidio en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Barranqueños presentaron sus propuestas al Gobierno Nacional en los diálogos regionales vinculantes que buscan tener en cuenta las ideas y necesidades de la comunidad para plasmarlas en el Plan de Desarrollo del País. En el desarrollo de los diálogos regionales vinculantes realizados en Barranca Bermeja fueron presentadas 19 estrategias que desde el distrito y la región espera sean consideradas para integrar el Plan Nacional de Desarrollo, temas como transición energética, transporte intermodal, navegabilidad para el río, mejor nivel de atención en salud, entre otros. Impresionante la participación, todas las mesas, nosotros estamos en este momento concluyendo la segunda mesa de trabajo con alcaldes, con el consejero presidencial, doctor Velasco, en la cual Barranca Bermeja ha sido delegada para recopilar todos los proyectos que están en fase 3 de todo el Magdalena Medio. Además de esto, tenemos la misión de hacer toda la gestión de una gran reunión que conlleve a un plan estratégico del Magdalena Medio. Ese es uno de los muchos productos, los demás, por supuesto, saldrán de cada una de las mesas. El Gobierno Nacional tendrá que recoger toda esa información, todos esos sueños, todas esas expectativas de nuestra gente y convertirlas en ley a través del Plan Nacional de Desarrollo. Temas como lograr convertir la Universidad del Magdalena Medio a la Universidad de La Paz y mejoramientos en condición de vivienda y calidad de vida para los ciudadanos de la región también fueron puntos propuestos. Una muy importante, tener en cuarto nivel el Hospital Regional de Barranca Bermeja, que cumple la misión más importante que es la vida de nuestra gente, desde municipios de San Pablo, Yondó, Puerto Berrío, aquí estuvimos más de 20 municipios trabajando el día de hoy y eso se convalidó con la presencia del gobernador de Antioquia, el gobernador de Santander y estamos muy motivados porque por primera vez se está escuchando este clamor. Lo segundo, la universidad pública que se consolida a través de Unipaz. Por ejemplo, por supuesto tenemos a la UIS, tenemos otras universidades muy importantes, pero para nosotros un sentimiento grande que hay porque se ha vivido es que se cumplen los sueños a través de Unipaz. Una mesa de diálogo en la que la ministra de Minas Irene Vélez atenta escuchó a los asistentes que solicitaron al Gobierno Nacional que sean tenidas en cuenta las necesidades básicas de esta región que espera estar contemplada en las propuestas del Plan de Gobierno 2022-2026 del actual Presidente de la República. Y el senador Gustavo Moreno ratifica la propuesta de la ley CS en Barranca Bermeja. Nuestro periodista Carlos Cuadrado tiene todos los detalles adelante. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros en el estudio. Buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de enlaces de noticias. Me encuentro al lado del senador de la República, Gustavo Moreno, quien ratificará que la ley CS continúa presente en esta región. Muy buenas tardes, Gustavo. Y bueno, coméntenos acerca de esta noticia que es importante para el distrito. Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos muy contentos en la reforma tributaria que fue arradicada por este Gobierno Nacional de Gustavo Petro se eliminaban las zonas económicas, sociales y especiales. Las zonas económicas, sociales y especiales permite que los empresarios de la ciudad tuvieran unas extensiones tributarias por 5 años a 10 años, generación de empleo y demás. Eran eliminadas en esta reforma tributaria. Radicamos una proposición a las comisiones conjuntas de Senado y Cámara Económicas para que las zonas económicas, sociales y especiales permanecieran y fueran eliminadas de esa reforma tributaria. Pues lo logramos ayer en el debate en la plenaria del Senado. Fue eliminada de la reforma tributaria y hoy, una importante noticia, las zonas económicas especiales se mantienen. Que solo hay la de Buenaventura y la de Barranca Bermeja que le va a permitir generación de empleo y a los empresarios de Barranca Bermeja para que puedan tener más ingresos y una disminución en sus impuestos. Comentemos a los ciudadanos cómo se están haciendo estas gestiones. También, ¿qué empresas estarían llegando al distrito de Barranca Bermeja para poder lo que es dinamizar la economía acá en Barranca Bermeja? Bueno, ahorita estamos acá en la UIS con la ministra de Minas y Energía. Le propuse a la ministra de Minas y Energía. Ellos hoy están hablando de una transición energética. Hoy, el gobierno nacional está viendo a Barranca Bermeja ya no como una capital petrolera, sino como otra capital de transición energética. Para nosotros es importante y le propuse como senador de la República y se lo dijo al presidente de la República que podemos convertirnos en la capital logística multimodal de Colombia. Tenemos el río, tenemos las vías, Ruta del Cacao, Ruta Ayuma, Ruta del Sol, el río Magdalena que vino el ministro a anunciar la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y queremos que Barranca Bermeja, el terminal aéreo del aeropuerto, sea el segundo terminal aéreo más importante internacional y de carga que va a dinamizar la economía de toda la región de Magdalena Medio. Gracias, Gustavo. Es la información de último minuto, noticia que es fundamental para el distrito de Barranca Bermeja, ayuda a fortalecer la economía en esta región. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo para Enlace Noticias. Gracias, Carlos Andrés, por su información. Y las autoridades lograron la captura de cuatro personas señaladas de pertenecer a las autodefensas gaitanistas de Colombia en el corregimiento del Llanito. En operativos articulados con fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación se logró la ubicación y captura de tres hombres y una mujer en el corregimiento del Llanito por el delito de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego quienes son señalados de pertenecer a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Entre los capturados se encuentra alias Messi, señalado como cabecilla de zona en el corregimiento y quien presuntamente se encargaba de coordinar actividades de tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en Barranca Bermeja. Capturó en el corregimiento del Llanito del distrito de Barranca Bermeja a cuatro presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Se efectuaron dos diligencias de registro de allanamiento en medio de las acciones que hicieron posible dejar a disposición del ente acusador a tres hombres y una mujer por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego para el correspondiente proceso de judicialización. Dentro de los capturados figura alias Messi, señalado cabecilla de zona en el Llanito y quien presuntamente se encargaba de coordinar actividades de tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en Barranca Bermeja. Adicionalmente, la operación permitió la incautación de un revólver calibre 38, 24 cartuchos para el mismo, 18 cartuchos calibre 5.56, tres celulares y una bandera alusiva al grupo armado organizado. Asimismo, fue inmovilizada una motocicleta. Las informaciones recaudadas por los investigadores indican que estas personas habrían llegado desde los municipios de Los Córdoba, del Departamento de Córdoba y Arboletes del Departamento de Antioquia con el objetivo de dinamizar acciones delictivas en Barranca Bermeja. El Departamento de Policía del Magdalena Medio ha capturado este año a 71 señalados como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Y en el barrio Las Playas, como una uno de Barranca Bermeja, un domiciliario resultó herido luego de tratar de huir de un intento de hurto. En horas de la noche de este miércoles se registró un intento de hurto en el barrio Las Playas en el que resultó herido un hombre que al parecer se desempeñaba como domiciliario. Según versiones, la víctima, William Paredes, de 31 años de nacionalidad extranjera, se dirigió al barrio Las Playas, como una uno de Barranca Bermeja, a llevar un pedido cuando un sujeto lo abordó pidiéndole el dinero de su jornada laboral. El domiciliario al parecer trató de huir, por lo que el delincuente le disparó. El hombre alcanzó a llegar a su sitio de trabajo y posteriormente fue llevado a un centro asistencial de la ciudad. Al parecer el hombre estaría cumpliendo su primer día de trabajo como mensajero y lamentablemente fue víctima de la inseguridad en el distrito. Una mujer de 60 años que se encontraba desaparecida fue hallada en una alcantarilla en la que estuvo durante dos días sin comida ni agua luego de caer allí por accidente. Este miércoles fue hallada en una alcantarilla cerca de la Unipaz una mujer de 60 años quien se encontraba desaparecida hace aproximadamente dos días. La mujer responde al nombre de Rosa María Galvis y estuvo en un hueco al sol sin agua y sin comida aproximadamente dos días luego de caer en una estructura de cemento cuando se dirigía hacia el corregimiento La Fortuna. Según versiones la mujer habría tomado una buceta en la carrera 28 aproximadamente hacia las 4 de la tarde al parecer se habría equivocado de parada y se bajó en la Unipaz. Caminó unos pocos metros cuando se encontró con la alcantarilla donde cayó. En la mañana de este miércoles sus familiares se dirigieron a la zona a buscarla cuando fueron alertados por trabajadores de la Ruta del Cacao quienes se encontraban realizando sus labores y dieron aviso de que la mujer se encontraba en un hueco de cemento. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja realizó el rescate y la trasladaron a la Clínica Magdalena donde se encuentra a la espera de realizarle procedimientos especializados. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita en www.chrome.com.com www.enlacetelevisión.com es la página donde usted podrá encontrar más información. Ya volvemos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.chrome.com.com Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Papel higiénico Rosal Plus XXG 11,490 pesos Pañitos húmedos Winnie 7,990 pesos Detergente Ariel en polvo 19,990 pesos Champú y acondicionador Sabital Colágeno 6,500 pesos cada uno Suavizante Sofrán Primaveral 10,990 pesos La Valosa Acción Limón por dos unidades 8,490 pesos Esta es tu casa Construimos la casa de tus sueños HST Arquitectura Celebra el aniversario 33 de La Quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 por mercados mayores a 70,000 pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre La Quinta siempre premiando tu fidelidad Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica formativa y deportiva Liceo Blumwe Rodolfo R. Inés Your best choice Education for Science and Investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery Free School Elementary and High School Your best choice Visit us Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022 tendremos 60 premios semanales ofertas, descuentos y mucho más para celebrar nuestro aniversario La Quinta donde su platica rinde mucho más En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia En el Colegio El Rosario queremos que tus hijos sean felices acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos a través del trato personal e integral que brindamos en busca de la excelencia En nuestro colegio tus hijos vivirán momentos inolvidables Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests leave us friends Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta Aceite Girasol 9.890 pesos Tortilla As de Oro 2.900 pesos Salchichón Cerverón y Cenú 14.150 pesos Jabón Ideal Rica 6.900 pesos Recibolsa Negra 65 por 90 1.650 pesos Jabón Ropa Super Riel 3.000 pesos ¿Sabías que Barranca Bermeja no solo es el corazón sino el nuevo destino de inversiones de Colombia? Pues te contamos que en eso es lo que estamos trabajando Por eso nos creamos una feria la cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones que se estará desarrollando el 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Expo Eventos Y es que tenemos todo para que Barranca Bermeja sea el destino de las oportunidades Somos turísticos portuarios industriales multiculturales y biodiversos Esta feria solo busca promover alianzas estratégicas con propios nacionales e internacionales que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito Eres la energía que impulsa este territorio la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona en esa iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región contigo brilla el magdalena medio y la bella hija del sol caffaba te invita a viajar a través del tiempo con la fiesta retro dos mil veintidós invitados animador amador padilla dj germán ávila y malón tendremos los mejores personajes y música de los años ochenta y noventa premio a la mejor pinta retro show de medianoche y personajes en vivo lugares por eventos valor de la boletería categoría A seis mil ochocientos pesos B trece mil setecientos adquiérenla en la carrera diecisiete número cincuenta y dos treinta y seis del barrio colombia te esperamos en la cámara de comercio queremos que sus sueños se hagan realidad estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios pulsamos el amor por nuestra tierra la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas mejores empresarios mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera cámara de comercio de barranca verbeca unidos por la competitividad cárgate cárgate de regalos en bestec y prepárate para la temporada más hermosa del año celulares audífonos parlantes portátiles relojes drones monopatines impresoras visita bestec en el sector comercial de nuestra ciudad frente a la denuncia hecha por la comunidad sobre el cementerio la resurrección se manifestó el secretario de medio ambiente y asegura que se encuentran haciendo revisión de inversión para adecuación del campo santo luego de conocer el estado actual en el que se encuentra el cementerio la resurrección se logró establecer contacto telefónico con el secretario de medio ambiente quien asegura que se realizará próxima inversión para envellecimiento y adecuación del cementerio como secretario de medio ambiente vamos a adecuarlo que ya estamos realizando los estudios los diseños ya el secretario anterior dejó algo estructurado y desde que yo llegué hemos estado trabajando para llevarlo a punto para contratarlo allá en el cementerio actualmente hay un personal de planta de la secretaría que realiza actividades básicas para impedir de que eso se detenore más pero son actividades básicas y se requiere hacer algunas inversiones bastante importantes el secretario además en su pronunciamiento dijo que la morgue también estaría en la inversión que se realizaría al Campo Santo esa morgue también estaría en las inversiones que se va a realizar para recuperarla desde la secretaría se está estructurando un proyecto para hacer unas inversiones para adecuar la parte física y la parte ambiental del cementerio obras de limpieza y mantenimiento se espera que se realicen próximamente en el cementerio la resurrección en donde urge un cambio en su entorno que por respeto a sus muertos y a sus familias merece un entorno limpio organizado y despejado aquí los muertos también merecen un espacio digno no pero se oye raro gobernación de Santander realiza taller sobre la prevención de reclutamiento forzado con los jóvenes del colegio Intecoba desde el pasado 21 de octubre la gobernación de Santander realiza en Barranca Bermeja talleres sobre la prevención del reclutamiento forzado en niños niñas y jóvenes la defensoría del pueblo nos instaura dos alertas tempranas la 026 y la 076 de 2018 en donde precisamente se habla del riesgo de reclutamiento forzado y de los riesgos que tiene en su momento el distrito especial de Barranca Bermeja es de ahí que la dirección de víctimas del conflicto inicia a trabajar precisamente en lo que para la administración de Mauricio Aguilar Hurtado es fundamental y es la prevención frente a este tema el secretario del interior del departamento de Santander entregó detalles cómo se encuentra el departamento de Santander en cifras con relación al reclutamiento forzado y además cómo este flagelo afecta la vida de estas víctimas afortunadamente el departamento de Santander a hoy no presenta cifras alarmantes esto no quiere decir que en los departamentos vecinos o limítrofes que tenemos no se realice es por eso que nosotros estamos convencidos de que debemos seguir trabajando y aunando esfuerzos desde todos los frentes para de esta manera seguir contribuyendo a que este flagelo no llegue a nuestro departamento estos talleres se llevan a cabo en el colegio Intecoba y en el participan niños y jóvenes de la institución el colegio Intecoba está precisamente inmerso en la comuna 1 y gran parte de sus estudiantes son víctimas del conflicto armado es por esto que es elegido esta institución educativa y estamos trabajando en talleres de diferentes tipos deportivos culturales en donde precisamente estos niños puedan conocer un poco más de lo que son los derechos humanos y también entiendan lo que es el flagelo del reclutamiento con estos espacios lúdicos la gobernación de Santander espera ayudar apoyar a niños y adolescentes y así prevenir que existan más víctimas de este flagelo en la región se llevó a cabo el segundo día de la Feria Internacional Barranca Bermeja destino de inversiones se cumple el segundo día de la Feria Internacional Barranca Bermeja destino de inversiones con una programación variada donde se contó con la participación de invitados especiales como Chartan y además emprendedores como Alisson Avendaño de 10 años de edad emprendedora digital y Daniel Molina quienes compartieron con los asistentes sus conocimientos en temas como el emprendimiento la innovación marketing y experiencias de cómo soñar en grande Hola a todos Dios los bendiga mi nombre es Alisson Avendaño soy hija de Dios tengo 10 años soy emprendedora digital y soy CEO de Digital School mi escuela digital de emprendimiento para niños hecha por niños donde enseño niños de 6 a 14 años cómo convertir una idea sueño o talento en un emprendimiento con propósito impulsario a través del marketing digital para mí es tan importante emprender a corta edad porque como generación tenemos la responsabilidad de hacer un cambio en el mundo y que mejor hacer con emprendimientos iniciar algo nuevo con propósito y generar un gran impacto en el mundo positivamente claves como la perseverancia disciplina y preparación fueron puestas en este escenario para dejarle a todos los asistentes la motivación de no rendirse al querer cumplir sus sueños bueno es de gran importancia ya que permite que la mayoría de personas que habitamos en Barranque que venimos de afuera conozcamos los emprendimientos las empresas la capacidad laboral que tiene Barranca Bermeja el talento humano que hay en Barranca Bermeja el tipo de emprendimientos el tipo de empresa todos los servicios que tenemos disponibles para brindarle no solo a Barranca Bermeja sino al resto de Colombia la invitación es para toda la comunidad barranqueña que asistan a esta feria que irá hasta el 4 de noviembre en Expo Eventos Barranca Bermeja las delicias empresa barranqueña hace parte de los emprendedores que participan en la feria Barranca Bermeja destino de inversiones nuestra periodista Milady Jiménez se encuentra en el lugar para ampliarnos esta información adelante Milady Muy buenas tardes nos encontramos en Expo Eventos donde a esta hora se lleva a cabo la feria Barranca Bermeja destino de inversión en este momento me encuentro con Daniela Zavala quien es coordinadora administrativa de las delicias quien en este momento nos va a hablar un poco acerca de la marca y de los productos que ofrecen Muy buenas tardes un gusto saludarlos el día de hoy soy Daniela Zavala coordinadora administrativa de las delicias somos una empresa barranqueña 100% que se dedica a fabricar productos para la limpieza y desinfección para los hogares y la industria cada día hemos venido posicionándonos como empresa referente en el sector de limpieza gracias a nuestra calidad en nuestros productos nuestra constante innovación nuestra calidad humana y nuestro compromiso con el medio ambiente Daniela hablemos un poco acerca de los productos que ofrece la delicias bueno dentro de nuestro catálogo comercial contamos con 31 productos dentro de esos 31 productos 11 productos son ecológicos ecoamigables fabricados a partir de tensuactivos biodegradables aceites esenciales aceite de sachainchi y múltiples beneficios que brindan para el medio ambiente hablemos también un poco de este nuevo producto que ofrecen que es el detergente biodegradable bueno nuestra más reciente innovación es nuestro detergente biodegradable con sachainchi es un detergente con múltiples beneficios para despercudir y desmanchar las prendas impregnadas ya sea de manchas difíciles hasta de petróleo crudo que es sachainchi sachainchi es una semilla proveniente de los incas de la amazonía peruana que brinda múltiples beneficios tanto para la salud y el descubrimiento que se hizo es que nos sirve para hasta encapsular el petróleo crudo y quitar manchas entonces es un producto ecológico desde su empaque que es 100% recuperado desde su fragancia y desde su color de producto que es incoloro es decir que no contiene colorantes artificiales y su fragancia es a base de la cáscara de la naranja y del limón nos realicemos la invitación a todos los barranqueños para que vengan y visiten el stand bueno agradecemos a todos los barranqueños a venir a visitarnos a expoevento para que vengan conozcan nuestra marca se enamoren de nuestros productos conozcan los beneficios y se puedan llevar aquí una excelente experiencia gracias Daniela estos son los productos que ofrece la marca Las Delicias líder en limpieza mientras tanto sigan ustedes en estudio con más información gracias milady por los detalles de esta noticia y con esta información hacemos una nueva pausa ya volvemos promociones de aniversario autoservicio la quinta color el rey 690 pesos aceite girasoli 9 mil 890 pesos leche fresca leche de lactosada 20 mil 500 pesos score bright la máquina pague 2 lleve 3 mil 750 pesos multi esponja scott bright dorada pague 2 y lleve 3 4 mil 950 pesos en Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas programas de formación y eventos comerciales tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas hola que tal amigos les saluda Romisón Damián cantante de los embajadores Vallenato quiero recomendarle el centro naturista gotas que curan del doctor Alex Alberto García te cuento porque hace poco muy mal de las piernas con muchos dolores en los tobillos en la planta de los pies gracias a gotas que curan del doctor Alberto llame y separe su cita llamando al 316 827 9046 Alex Alberto García gotas que curan en Barranca Bermeja tenemos todo para que inviertas en ella nuevo POT estatuto tributario actualizado zona económica y social especial gestora catastral el corazón de Colombia es un destino de oportunidades el lugar en el que muchos confiaron que invertir es para siempre un distrito que es portuario industrial turístico y biodiverso estamos listos para conectar con tus negocios te invitamos a Barranca Bermeja destino de inversiones un evento con expertos que te contarán que la hace atractiva para la inversión del 2 al 4 de noviembre te esperamos en expoeventos promociones de aniversario autoservicio la quinta este martes primero y miércoles 2 de noviembre 20% descuento en toda la categoría para mascotas la quinta donde su platica rinde rinde mucho más aplican condiciones y restricciones en Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 aprobación de crédito en 15 minutos sin pote inicial sin codeudor sin papeleo aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas además visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales recuerda estamos ubicados en la calle 49 número 1225 Instituto Antonio Nariño desempeño muy superior a más excelencia académica formación y deportiva inscripciones abiertas preescolar primaria y bachillerato llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño excelencia académica formativa y deportiva movilízate con COA Multrasan Hogar y muévete a tu ritmo encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility además tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio ventas de contado y acrédito con financiación directa con COA Multrasan hasta 36 meses seguro de vida gratis sin cuotas de manejo y venta de SOA calle 49 número 1613 frente al parque infantil la gente de nuestra región es amable honesta trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia renovando el mundo eres la energía que impulsa este territorio la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia por eso te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas aportamos al desarrollo de los futuros profesionales con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja en esa iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región contigo brilla el magdalena medio y la bella hija del sol promociones de aniversario autoservicio la quinta bar sol ecológico más desinfectante las delicias 7600 pesos toalla nosotras invisible clásica tela por 30 unidades 8.990 pesos protectores nosotras diarios más 30 protectores multi estilo 8.990 pesos 40% descuento en la línea Maggi 30% descuento las comidas húmedas pedigree para gatos y perros Liceo Blumwe Rodolfo Herreñas your best choice education for science and investigation we raise leaders for colombia and the world nursery free school elementary and high school your best choice visit us ¿ya sumaste? incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito ya lo sabes sumale a tus beneficios con financiera como Ultrasan barrancabermeja barrancabermeja ha sido bendecida por agua la ciénaga san silvestre es nuestra cuidemosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies un mensaje de la litografía y tipografía barreto llega la energía deportiva a enlace noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en barrancabermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo es tiempo de ahorrar cámbiate a energía solar escribe al 307976403 y solicita tu cotización Innova Solar SAS inscripciones abiertas para el torneo de softball en la cancha del barrio La Libertad están en este momento para que equipos que quieran hacer parte se inscriban hasta el 23 de noviembre A todos los amantes del softball están las inscripciones abiertas para la primera copa de apertura de softball donde estarán presentes la categoría senior amateur y femenina Bueno vamos a hacer la primera copa de apertura de softball en tres categorías estamos invitando pues a los equipos y a los amantes del softball para las categorías amateur categoría senior y categoría femenina Si usted quiere participar del torneo debe realizar la respectiva inscripción y seguir las instrucciones para ser parte de este campeonato Primero que todo retirar la planilla tenemos un congresillo técnico donde se va a hablar todo sobre el reglamento las inquietudes el lanzamiento qué tipo de lanzamiento va a ser si es bola chata o bola a tres cuartos que es una bola más rápida y con qué tipo de bates pueden batear qué tipo de jugadores pueden participar es en realidad toda la parte técnica para comenzar el torneo hasta el 23 de noviembre estarán abiertas las inscripciones es por esto que el organizador hace la invitación a que se inscriban y no se pierdan este evento deportivo en la cancha del barrio La Libertad El próximo 12 de noviembre se realizará el primer campeonato abierto de fútbol en la cancha del barrio La Esperanza El próximo 12 de noviembre iniciará el primer torneo categoría abierta en la nueva cancha sintética del barrio La Esperanza A partir del próximo 12 de noviembre que es el sábado vamos a iniciar ya el primer torneo categoría abierta en la cancha sintética del barrio La Esperanza como todos saben pues es una cancha nueva la cual pues inauguraron hace poco con el INDERBA el Ministerio de Deporte y bueno toda la Junta de Acción Comunal y el Comité de Deportes del barrio y pues a partir de ese momento pues vamos a empezar a manejar este torneo el cual pues es el primer torneo que le da una expectativa bastante grande al inicio de todo este tema deportivo y bueno esperemos de que todo salga de la mejor manera Hasta el momento hay ocho equipos inscritos es por esto que todavía hay cupos para que participen de este gran torneo Como ya lo dije es una categoría de primeras es una categoría abierta en la cual en este momento ya tenemos inscritos ocho equipos reales y tenemos una posibilidad porque nos han solicitado más o menos unos veinte equipos esa planilla pero nosotros ya tenemos una organización en ese tema es decir tenemos pactado o son diez equipos o máximo doce para poder hacer de hoy en ocho o sea el próximo miércoles el congresillo técnico hacer el sorteo y a partir de ahí el fin de semana si Dios lo permite pues iniciar ya el torneo como tal la inscripción tiene un valor de dos millones de pesos incluye el valor del arbitraje conterna a todos los partidos es por esto que el organizador invita a los equipos que quieran hacer parte de este campeonato a que se inscriban a los números 321-390-5806 o al 311-218-5378 la invitación es para que toda la comunidad barranqueña asista a partir del 5 de noviembre la casa del libro total en donde se desarrollará el quinto festival haber teatro se realizará desde el 5 de noviembre el quinto festival haber teatro en la casa del libro total donde se desarrollarán distintas obras talleres y demás desde la casa del libro total nace el proyecto de haber teatro un colectivo cuya intención es dinamizar la escena alrededor del teatro la escena cultural y se desarrolla en tres áreas hacemos formación gratuita hacemos creación de obras y también hacemos circulación y circulación es precisamente este festival que ya cumple una quinta versión este año un festival que nos está creciendo cada vez más cabe resaltar que desde la organización tomaron la decisión de traer grupos de afuera con el fin de que la comunidad barranqueña tenga otra perspectiva sobre el teatro y conozcan nuevos grupos de reconocimiento nacional e internacional lo importante es que la gente empiece a tener otra perspectiva sobre el teatro conozca otros grupos y puede haber incluso grupos de reconocimiento como lo decías nacional e internacional que muy pocas veces llega a la ciudad por no decir que llevamos años sin ver obras de tallaje nacional es así como el cierre del festival tiene a la candelaria como invitado llevamos dos años tratando de traernos un grupo de ese nivel y bueno ya por fin este año logramos tenerlos a ellos como cierre del festival son 11 obras de diferentes ciudades del país viene un grupo llamado Mararay Teatro de Medellín vienen grupos de Bogotá vienen grupos de Bucaramanga y vienen grupos de Lebrij con una programación variada y fácil de acceder por lo que será los fines de semana que estarán estas obras invitadas para niños jóvenes y adultos si tratamos de que ninguna obra se monte generalmente los festivales le ofrecen a uno programaciones de el miércoles puedes ver esta obra o esta obra nuestro festival trata que la gente pueda ver todas las obras que traemos entonces empezamos los jueves con Teatro Universitario porque la Unipaz tiene unos procesos interesantes pero también ya tiene un grupo propio que se llama Teatro Paz y la UIS ya montó grupo de Teatro Universitario entonces decidimos que los jueves a partir del próximo jueves todos los tres jueves de noviembre tiene Teatro Universitario los viernes sábados y domingos tenemos los tres obras invitadas entonces bueno este fin de semana empezamos con la inauguración del festival sábado y domingo ya tenemos obras invitadas la primera es el sábado con un grupo de Bogotá dirigido por Felipe Botero Felipe Botero tiene una relación ya con Barranca Bermeja porque es uno de los actores de la película Mateo pero también tiene un proceso académico intelectual de mucha altura desde el teatro entonces decidimos abrir con él y viene Esquinofrenia Teatro con la obra La Oscuridad de la Mancha que es una obra como les decía ya con 200 presentaciones ya estamos hablando de otro nivel se espera que la comunidad barranqueña esta programación que va desde el 5 hasta el 27 de noviembre en la Casa del Libro Total un espacio para que todas las familias barranqueñas asistan y disfruten del buen teatro hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región no olviden nuestra cita mañana 6 en punto de la mañana en enlace radio 6 AM y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver enlace noticias feliz noche para todos y de nuevo al mediodía y de nuevo al mediodía se vende casalote de 180 metros con excelente ubicación en la carrera 17 número 51 11 del barrio Colombia apta para remodelar para vivienda o empresa informes al 311 458 94 48 mensajería Telecoyote solicita personal para mensajería urbana con moto o cicla interesados llevar hoja de vida a la calle 50 número 1935 barrio Colombia excelentes ingresos convierta sus videos a DVD por tan solo 9500 pesitos cada media hora ahora en enlace televisión carrera 24 número 4764 barrio El Recreo teléfono 622 8095 asesoría de tránsito Luzvin Merlano tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría traspasos matrícula todo lo relacionado con el tránsito carrera 2 número 5014 frente a la tránsito informes al 312 432 2145 611 6793 se vende o arrienda la edificación de dos plantas primer piso adecuado para empresa oficina y tres bodegas segundo piso vivienda construida tres habitaciones con closet y aire acondicionado una habitación con baño privado un baño externo cocina integral y patio de luz con buena ventilación toda la edificación cuenta con energía solar informes al 317 429 7256 la edificación la edificación la edificación Gracias.